Pensarás que a qué he venido Si ya todo ha terminado Piensas que cariño pido Pero te has equivocado Dirás quizá que estoy loco O que me falta un sentido Pero por besar tu boca El corazón es perdido Y yo no vengo a que me quieras Ni a cantarte una canción Solo vengo a reclamarte Que me des mi corazón El corazón que una noche Muy confiado te entregué Y al ver que lo engañabas En tus manos lo dejé Ya veo que me lo devuelvas Pero yo te lo diente En pedazos no lo quiero Te puedes quedar con él El corazón que una noche Muy confiado te entregué Muy confiado te entregué Y sin ver que lo engañabas En tus manos lo dejé En tus manos lo dejé Ya veo que me lo devuelves Pero yo te lo diente En pedazos no lo quiero No te puedes quedar con él No te puedes quedar con él No te puedes quedar con él No te puedes quedar con él